5, 4, 3, 2, 1, va, derecha 4, media larga, para izquierda 5, 60 al lomo, derecha 3, izquierda 2, media larga, no atajes, derecha 6, larga 80, izquierda 6, 80, sobre loma, salto quizá, izquierda 6, 60, derecha 2, sigue 100, 60, izquierda 4, larga 100, sobre loma, salto quizá, ojo, derecha 3, media larga, se estrecha, izquierda 6, media larga, no atajes, 80, loma, para izquierda izquierda, salto, para ojo, derecha 5, sobre 80, se cierra 2, estrecha y resbala, para izquierda 6, media larga, no atajes, derecha 6, izquierda 6, 80, derecha 6, sigue 80, loma, salto quizá, izquierda 5, mal peralte, 80, loma, salto quizá, 120, por Badén, izquierda 3, media larga, no atajes, mal peralte, derecha 4, media larga, no atajes, 60, izquierda 6, por loma, derecha, para ojos estrecha, izquierda 5, media larga, para derecha 4, larga, 80, loma, salto quizá, derecha 6, sigue 100, 60, loma, izquierda 2, larga, derecha 5, larga, se cierra 3, 80, izquierda 2, no atajes, se abre, larga, para loma, pequeña, salto quizá, derecha 5, izquierda 4, media larga, no atajes, para loma, salto quizá, ojo, izquierda 6, giro derecha 1, medio largo, no atajes, izquierda 2, izquierda 4, larga, 80, por Badén, bacha izquierda 6, derecha 5, media larga, para izquierda 6, 100, sigue la derecha, por Badén, izquierda 6, no atajes, derecha 5, para izquierda 6, 80, derecha 4, se cierra, para izquierda 5, no atajes, para izquierda 5, media larga, derecha 6, ojo, sigue la derecha sobre loma, para gira, izquierda 4, largo, no atajes, 100, sigue la derecha, sigue la derecha sobre loma, para izquierda 5, sigue 100, loma, 100, loma es estrecha, derecha 5, se cierra 4, izquierda 5, loma, giro derecha 4, no atajes, para izquierda 6, 60, loma, izquierda 4, larga, no atajes, se cierra 1, derecha 1, medio larga, no atajes, para izquierda 1, medio larga, derecha 1, medio larga, 80, sigue el centro sobre loma, 100, ojo, cuidaos, estrecha, izquierda 6, sobre loma, derecha 5, no atajes, 100, ojo, estrecha, derecha 6, larga, sobre loma, izquierda 6, para, sigue el centro sobre dos lomas, ojo, frena 60, derecha, media larga, izquierda 4, media larga, ojo, frena 60, si es por Madden, loma, Santo, que sal, también está.